Jesús, viendo a su madre, y a su lado, al discípulo amado, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después, le dice al discípulo, ahí, ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración. Ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar. Ahí tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.